Yo, Mr. Satan, el que dos veces salvó el mundo de Cell y salvó el mundo de Mayimbu Hoy, les daré una muestra de mi fuerza porque soy el hombre más poderoso del mundo ¡No! 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 ¡ Nuestro siguiente participante es Peter Berserker, así que si usa por favor, para el escenario.